¡Suscríbete! Yo nunca me he podido explicar Nunca llegaré a descifrar Porque la vida es como ahora es Porque es muy frecuente De cuando crees acertar De todas, todas te sale todo fatal Puede que sí, puede que no Que haya billetes en la estación Puede que sí, puede que no Que haya en las casas calefacción Y también puede que un día Se suspenda la restricción Y funcionen los ascensores Creo que no Mas por eso no te preocupes Ten paciencia y resignación Porque puede que sí, puede que no Puede que sí, puede que no Que anden los autos con el carbón Puede que sí, puede que no Que den patatas en la ración Y también puede que un día No haya calles en construcción Y podamos andar tranquilos Creo que no Mas por eso no te preocupes Ten paciencia y resignación Porque puede que sí, puede que no Mas por eso no te preocupes Ten paciencia y resignación Porque puede que sí, puede que no Porque puede que sí, puede que no Gracias por ver el video